¡A todo el que quiera le invito a soñar con un mundo que el mal dibujó, que nace al amparo de la catedral, que en las aguas de Cádiz surgió. ¡A todo el que quiera le invito a soñar con un mundo que el mal dibujó, en este y oeste, en el norte y en el sur, aquí encuentra toda la felicidad. Y Cádiz, que pasa desapercibida para toda la humanidad, es tan desconocida en el fondo del mar que alcanza la fama mundial. Un sueño que vive en el fondo del mar, en el mundo de la diversión, que nace al amparo de la catedral, que en las aguas de Cádiz surgió. ¡Oh, y oh, y oh, y oh, y oh, y oh! ¡Que en las aguas de Cádiz surgió! ¡Que en las aguas de Cádiz! 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 cruzando los océanos con armas de mirada. Todos quieren darse un paño y enjuagarse con la plata. Y aquí de plata se viste la mar, que enjuaga la cabaña, mientras se vuelve nuestra catedral, la plata. Bajo la placa del mar, se esconde otra gran sociedad, donde se puede encontrar un gran parecido con la realidad. Se esconden criaturas portando rincones, muy pocos delfines, muchos tiburones, bailabas pegadas a quien se proponen, igual que algunos hacen en la tierra. Igual que en la tierra blanca, morenas que te hacen temblar al verla, y a un de otros ojos que no te vean, que risos que pinchan la mala idea, y lógica diga que no te vean. Cangrejos moros que no paran de pedir, la guerra santa, en contra de los zapateros, con más talentes y con más calma. Hay camarones que te cantan, con un compa que te envenena, la sociedad que hay bajo el agua, la misma que hay sobre la tierra. Cangrejos moros que no paran, igual que en la tierra. De la tierra jamás, nos llega desde la orilla, el compa natural, con que bailan las marquillas, y el toro que tiene nuestra catedral, cuando canta su música celestial, se acompaña del compa que viene de arriba, y la mesa en un canto, sea cual sea la melodía. Cangrejos moros que no paran, y la mesa en un canto, sea cual sea la melodía. Y la mesa en un canto, sea cual sea la melodía. Y la mesa en un canto, sea cual sea la melodía. Cangrejos moros que no paran, y la mesa en un canto, sea cual sea la melodía. Cangrejos moros que no paran, y la mesa en un canto, sea cual sea la melodía. y azul loco, porque siempre nos libres de la tempestad y cualquier maremoto. Bajo el mar de Cali, que despeina el levante, las corrientes vienen a parar y de nuevo renacen. Osidón y Netuno, guarda que saltar con los ladros navales, el origen secreto de el progresar con nuestros ladros navales. Bajo el mar, vuelve bajo el mar, el lugar donde la verdad con la sal se puede pintar. Y se quiso llamar la Catedral del Mar. Bajo el mar, el lugar donde la verdad con la sal se puede pintar. Bajo el mar, bajo el mar, vuelve bajo el mar, y se quiso llamar la Catedral del Mar. Bajo el mar, bajo el mar. ¡Gracias! 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 Hoy ha nacido una niña, que ya llevaba meses esperando. Hoy ha nacido mi hija, y no tengo otra forma de expresarlo. En cuanto a noche he soñado, con que se acercaba el día, y disfrutar de la alegría.